Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de un papá fotógrafo. Tal y como os adelanté por Instagram, me habéis hecho unas cuantas preguntas y con este pequeño vídeo os voy a contestar un poco a todos, yo y los niños intentaremos contestaros y espero que este vídeo salga bien. Vale, empezamos con las preguntas, aquí la primera, ¿cómo se portan como modelos fotográficos? Oye chicos, ¿cómo os portáis como modelos fotográficos? Genial. Genial. Sí, la verdad es que se portan muy bien. ¿Papá es mejor como fotógrafo o como modelo? Como fotógrafo. Sí, ¿contestas tú? Muy bien, definitivamente sí, como fotógrafo. Me gusta más estar a ese otro lado de la cámara que a este otro. No consigo que mi hijo mire en las fotos. ¿Alguna idea? ¿Tú tienes alguna idea? Pues lo que en Doreal no te le gusta y me tienes eso en lo donde quieres hacer la foto. Pues sí, muy bien. Y le deas que esté ahí. Eso es lo que hago yo con vosotros, ¿verdad? Lo que suelo hacer yo es coger algún juguete, algún peluche, y lo apoyo encima del objetivo de mi cámara. De este modo llamo su atención y aunque sea para un momento rápido, pues se quedan mirando donde está el juguete encima del objetivo y puedo conseguir sacar una fotografía. Hombre, contigo ya no hace falta porque tú me escuchas. Pero con Leo, que es más pequeño, pues es la única manera de alguna vez obtener que mire hacia la cámara. Aquí me pregunta, ¿estáis haciendo muchas fotos? ¿Habrá me king of? ¡Hala! Leo, esto también de... ¿Qué pasa? ¿Puedo ver a la paloma de esta? ¿La paloma? A ver si está la paloma. Yo voy a tener otra vez. Yo voy a ver los gusanos. Los gusanos. Los gusanos. Papá, papá, yo voy a buscar los gusanos. ¿Vas a buscar los gusanos aquí en la ventana? ¿Estás haciendo muchas fotos? ¿Habrá me king of? Me king of es cuando hacemos vídeos de cómo hacemos las fotos. ¿Estamos haciendo muchas fotos? Sí. Bueno, últimamente no muchas en realidad. Pero sí que queremos hacer muchas fotos, ¿a que sí? Sí, cuando yo quiera. ¿Cómo negocias con los niños para hacer las fotos? ¿Cómo hago para convenceros? Para hacer fotos. Dándonos suceso alto. Bueno, muchas veces no es necesario. Porque hay veces que sí que también les apetece a ellos que les saque fotos, sobre todo al pequeño. Y en eso tengo una suerte inmensa. Pero hay veces que no quieren colaborar y ya lo tengo todo listo. Y bueno, por lo menos para conseguir sacar alguna fotito, pues les doy el aliciente de darle alguna chuche o un helado o alguna cosa que sé que les gustan. Algo de comer. Aquí me preguntan, ¿Luca, qué te gusta hacer? Ver dibujos. ¿Solo eso? Y también jugar con mi hermano, a los tres cerditos. ¿A los tres cerditos? Muy bien. ¿Y cómo es este juego? Pues haciendo una taza. ¿Haciendo una casa? O unas más. ¿Oh, más de una casa? Sí. Anda, ahí qué. Y nos imaginamos un lobo o puede ser alguien un lobo. Ah, ¿y vosotros son los cerditos? Sí. Si tenéis cuatro hijos, pues uno puede ser el lobo y los demás los cerditos. Muy bien, muy bien. Aquí me preguntan, ¿cómo haces con dos niños? Yo apenas puedo con uno de dos años y medio, no me deja hacer nada. Pues bueno, puede ser bastante complicado, sobre todo si no quieren colaborar, pues puedes tratar de convencerles todo lo que quieras. Hay veces que te pones a hacer fotos y no hay fotos. Pero bueno, como te decía, hay veces que prometiéndoles una chuche o algo que sabes que le gustan como recompensa, pues es una manera también de obtener su colaboración. Pero bueno, yo reconozco que tengo muchísima suerte porque quizás también porque han nacido, que siempre les he sacado fotos, pues ven como algo natural y sí que se suelen dejar fotografiar. Voy a comprar mi primera cámara, solo para fotografía de retrato. ¿Qué me recomiendas? Me preguntan aquí. Pues mira, hay un vídeo en mi canal, te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo, donde hablo sobre qué cámara me puedo comprar. La verdad es que un cuerpo, una cámara, pues hoy en día hay muchísimos modelos muy buenos y yo más que centrarme en comprar un cuerpo, una cámara concreta, pues me centraría más, destinaría más parte del presupuesto en comprar un buen objetivo, que es el que al final te va a marcar la diferencia para obtener un retrato muy bonito. Vale, hay un vídeo también en mi canal donde te hablo de las maravillas del 50 milímetros, entre ellas, que es un objetivo muy barato y que va muy bien para hacer fotografía de retratos y primeros plazos. Oye, Leo, aquí la gente me hace preguntas. ¿Quieres tú contestar alguna pregunta? ¿Qué te gusta a ti? ¿No quieres contestar? Vale, yo sigo con las preguntas. Me duele mucho. ¿Te duele mucho? ¿Este dedo o el otro? ¿Dónde estaba? ¿Este dedo? No lo sé. ¿Este dedo? ¿Qué te ha pasado en el dedo? Te has hecho una pupa. ¿Te has hecho pupa? Ahora no. ¿Ahora no te duele? ¿Te has curado? Ay, pues no sé. ¿Qué es eso? Esto no se puede quitar, cariño. Vale, aquí tengo una pregunta para ti, Luca. ¿Cómo voláis en las fotos? ¿Cómo volamos? Pues sí, en esta foto de aquí, la que estáis volando con todos los disfraces de superhéroes. Pues saltando. Bueno, saltando, saltando. O era yo que os hacía, os empujaba, ¿no te acuerdas? Ah, nos empujaba y también saltábamos. Bueno, en algunas fotos saltabais y en otras os empujaba. En esta misma cama estábamos, te cogía así y te lanzaba y yo tenía el mando a distancia en la mano, un mando inalámbrico y cuando el niño estaba por el aire saltando, disparaba una rafa de la mano. ¿Para qué haces? ¿No se grita? Así. Sí. ¿Seguimos? Bueno, aquí me preguntan que ¿dónde se compra la paciencia? Bueno, la verdad es que no tengo ni idea de dónde se compra la paciencia, ni siquiera si la venden. Pero si lo averiguáis no estaría mal que me lo dijerais y me lo podéis dejar en un comentario. Vale, aquí otra me dice. A mí me gustaría ver a esa meravillosa mamá. Bueno, a mí también me gustaría. Y os prometo que en algún vídeo muy próximo pues aparecerá también ella. Vale, aquí otra me pregunta si sois buenos modelos y si os gusta. ¿Sois buenos modelos? Sí. Ya hemos dicho que sí. ¿Y os gusta? A mí no, pero a Leo le encanta. ¿A ti no te gusta cuando te saco fotos? No. Bueno, un poquito sí. Solo los vídeos. Y cuando yo quiero TVA también. No son muchas. No son muchas, claro. Aquí me dicen que sois unos cracks alguien, ¿eh? ¿Ahí tienes? Pues se llama fortografía. ¿Fortografía? Fortografía, sí. Vale, aquí otro me dice. ¿Qué os gustaría ser de mayores? ¿Qué te gustaría ser de mayor? No lo sé todavía. ¿Todavía no lo sabes? Vale. Podrías pensar en ello, ¿verdad? Policía y constructor. ¿Policía y constructor? Sí. ¿Las dos cosas? Sí. Muy bien, interesante. Un día voy a estar a trabajo. ¿Un día vas a quedar a trabajo? Me encanta. Todavía no tengo. Vale, ha sido un experimento muy interesante. Este vídeo se termina. Espero que os haya gustado. Y cuando queráis otra sesión ronda de preguntas, pues aquí me tenéis. Un saludo. A mí también, también. ¿A ti también? Muy bien. ¿Te ha gustado este vídeo? ¿Prepararlo? Sí. Un saludo y hasta la próxima. ¿Te estás comiendo un caramelo? ¿A qué sabe? A chuche. A chuche, claro. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de un niño fotógrafo. En el vídeo de hoy vamos a estudiar la fotógrafa. Adiós. 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 Adiós.